Yo quiero estar en silencio, mi amor, con los ojos y picos en ti. Y con ventas de silencio, mi amor, que me quieres tan solo a mí. No quiero hablar del silencio, mi amor, que me quieres tan solo a mí. No quiero hablar del silencio, mi amor, que me quieres tan solo a mí. No quiero hablar del silencio, mi amor, que me quieres tan solo a mí. No quiero hablar del silencio, mi amor, que me quieres tan solo a mí. No quiero hablar del silencio, mi amor, que me quieres tan solo a mí. No quiero hablar del silencio.